Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Para vosotros ha pasado un tiempo desde que estuvimos viendo esta serie de Shandalar, para mí no. El otro día cortamos el vídeo justo en ese momento que nos íbamos a enfrentar a un enemigo que nos iba a dar estas cartas y le ganábamos en un cementerio. Y dije, bueno, vamos a cortar porque el vídeo se va a hacer demasiado largo y me gustaría que fuesen de una duración concreta, aproximada de media hora aproximadamente, porque yo creo que es lo ideal. La mayor parte de la gente, sé que muchos preferís vídeos más largos, otros prefieren vídeos más cortos, media hora es un tiempo bastante intermedio. Así que, bueno, vamos a darle. Vamos a por ello. Y por cierto, comienzo el vídeo y os aviso que en el vídeo anterior y en este, llevo la camiseta que me regalaron el otro día en la inauguración de Generación X Coslada, que son amiguetes míos. Una tienda súper chula en Coslada, si vivís por razón os recomiendo que os acerquéis. Hay torneos de Magic y cartas y tal, y que conste que no me han pagado publicidad y nada de todo esto, solamente lo hago porque, joder, son amiguetes. O sea que, echarles una mano no cuesta nada y ayudar a la gente y pasarlo bien, a mí me lo parece genial en la inauguración. Así que, bueno, qué menos que hacer eso, ¿no? Me pongo la camiseta que me dieron. Por cierto, está súper chula, pone la fecha. Fue, aquí está, fue el 8 de noviembre del 2019. Gen X Coslada, una gente súper maja que os recomiendo que conozcáis. Venga, vamos a ello. Vamos a estas cartas también, sobre todo los Ironclaw Orcs. Es una de las mejores cartas rojas porque vale una pasta, vale un montón de dinero, ¿no? Y este, el dragón de Nalatni, también seguro que vale un montón de dinero, ¿vale? Porque es un 1-1, Bandin, Flying, gana más 1-0 hasta 4 veces en un turno. Bueno, vamos a por ello. Vamos a pegarnos ahora con la criatura. Ojos, aviso. Es posible que perdamos porque tenemos un mazo malo. Y este tipo de enfrentamientos, como el del dragón que ganamos el último día... Bueno, y nosotros no apostamos nada, fijaos. No apostamos ninguna carta. Si perdemos, perdemos, no pasa nada. Pero él sí pierde los Orcos Zarpa Fierro, que se llamaban en español. Ya digo, es posible que su mazo sea bastante bueno y el nuestro, ya sabéis cómo es. Pues no es muy bueno. Willow the Wisp. Willow the Wisp tiene volar y se regenera por un mana negro. Es una criatura que en su día, en su tiempo, valía mucho dinero. Y en este juego seguro que también vale mucho dinero. Porque podía bloquear infinito, pues se regeneraba. Entonces decían, oh, madre mía, es un bloqueador que no podemos hacer nada contra él. Eh, Ornidoptero. Bueno, de momento parece que tampoco nos va a poner mucha resistencia. Voy a atacar primero. Bloquea y regenera. Lo que os decía, no vamos a conseguir mucho. Ay, he jugado el Amorito de Croc. Quería jugar el Arno, el este, vamos. El Archnots. Vale. Al Conde Cefiro, por cierto. Él tiene 20 vidas. Eso sí que me preocupa un poco más. Y no hemos robado tierra. Nos hemos quedado atascados de tierra. De tierras. Vamos a atacar otra vez. A ver si no bloquea. Efectivamente, no bloquea. Y jugamos el Altar de Atnos. Bueno, no es el Altar, perdón. Es... No sé cómo llamarlo esto en castellano. Por cierto, Alcón de Cefiros, 1-1. Vuela, vigilancia. En aquella época no existía el texto de vigilancia. Uff. Una cimitarra. Por 4 es un 1-5. Vuela. Ya no podemos ir atacando con la momia. Nos va a ganar, eh. Bueno, si nos gana tampoco pasa nada, eh. Realmente en el fondo lo único que ocurre es que no... No ganamos esas cartas y ya está. A ver, le podemos dar más 2-2 a nuestra criatura. Pero no vale para nada. ¿Para qué queremos un 4-3? Es que nos va a bloquear seguro y no ganamos nada. Así que, quizás lo más inteligente. A ver, la Frozen Shade también está bastante bien. Es que el soldado de Oteano nos lo bloquea y punto con su 0-2 o su 1-0-1 y no hace nada. Vamos a jugar. La sombra esta. Y vamos a pasar el turno. Ojo, que nos quedan 7 vidas. Segunda cimitarra. Nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo. Esto no tiene mucha solución ya. No puedo atacar porque tiene un 1-5 para bloquearnos. Este texto no se ve completo, ¿verdad? Vale, ahora sí. Vale, puedes exiliar criaturas del cementerio para regenerarlo. Siempre que va a una criatura del cementerio le pones un contador. Aquí el tiempo no creo que se nos vaya a acabar. Por cierto, hay una cosa... Hay un mogollón de cositas. Mira, Duel Options. No lo había pensado. A ver, ¿qué pasa si ponemos el avanzado? Ah, que se te quita la carta. No, no, no lo quiero. Quiero que la carta se vea todo el rato. Quiero el estándar para que la carta se vea todo el rato. Bueno, todas estas cosas las vamos a dejar. El otro día, en el primer vídeo, no me acordé de mirar todo esto. Bueno, no hay mucha cosa importante que destacar aquí. No hay tiempo, así que no os preocupéis. Ya, por jugar dos hechizos este turno, vamos a jugar los Scriber Sprites. Y el soldado Jotiano. Vamos a pasar el turno. Pero nos pega de tres... Ah, solamente pega de dos con voladoras. No quiere perder su Alcón del Céfiro. Tampoco es tan tonto la inteligencia artificial. Otro Alcón del Céfiro. Nada, esta partida está perdidísima. Yo aquí lo único que veo que podemos hacer es atacar con todo y rezar mucho. Vamos a atacar con esos dos nada más, de momento. Vale, hace esos bloqueos. Le podemos dar más dos, más dos. La verdad es que no nos viene mal. Vamos a darle más dos, más dos. A la momia para que sobreviva y mate a los dos Alcones del Céfiro, que al fin y al cabo... ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, que se han des... Es más dos, menos dos. Todo el rato pensando que era más dos. O sea, que podríamos haber matado sus criaturas. En lugar de las mías. En lugar de haber matado a la mía. Vamos a conceder, me he liado. Le he liado, me he puesto ahí... Nada, hemos perdido. Uh, más cuatro, menos cuatro y nos mata. Ah, no nos mata. Aquí al lado el más cuatro, menos cuatro. Ha sido todo muy rápido. Oh, Dios mío, Dios mío. Bueno, venga, vamos a conceder. Hemos perdido, sí. Estoy seguro. Concedemos. Le digo, la buena noticia es que no perdemos nada. Él sí. Vamos a intentar... Por cierto, tenemos que volver... Tenemos que volver de nuevo a donde comenzamos la partida. A la Pyrexian Forge. ¿Veis? Esta es una de las ciudades grandes, se nota. Esta es otra ciudad grande, las torres. Aquí podemos cambiar nuestro amuleto blanco por cualquier encantamiento. Vale, no sé si hay algún encantamiento negro. Uh, Bad Moon está muy bien. Todas las criaturas negras ganan más uno, más uno. Vamos a comprar, vamos a intercambiarlo. ¿Nos deja? No, pide tres amuletos blancos, ya decía yo. Si se tapea la tierra, la destruye. Esto hace un daño en el mantenimiento. Va a ser difícil que encontremos un encantamiento que realmente sea bueno. Ah, sí, sí que hay un encantamiento que es bueno. Bueno, la avaricia, la grid está muy bien. La avaricia se llama en castellano, no me acuerdo. Ay, hay un encantamiento paralizar. No tiene el dibujo original, ¿vale? ¿Cuánto vale? Vale, perfecto. La paralizar es una especie de anticriaturas. Por un mana negro giras una criatura y no se endereza. Salvo que el oponente pague cuatro. Pagar cuatro es mucho mana, entonces está bien, sobre todo al principio de la partida. Creo que es un buen intercambio. Vamos a nuestro mazo y vamos a meter este paralizar, ¿vale? Y vamos a quitar una de las script sprites. Me gustaría tener más pantanos, pero no tenemos más pantanos, así que... Para 40 cartas llevamos únicamente 15 tierras. Son incluso pocas, ahora que lo pienso. Voy a devolver un bosque, ¿vale? Para tener 16 tierras, al menos en el mazo. Y en esta ciudad puede que nos paguen bastante. Vamos a vender la bulla far. Vamos a vender el bazar de gemas. Lantax... Uf, el Lantax mola mucho, pero también es cierto que nos pagan mucho dinero por él. Voy a vender todo lo que no creo que vayamos a jugar nunca. Y vamos a quedarnos únicamente las cartas que son buenas de verdad. Vale, me voy a quedar el Lantax, ¿por qué? Porque es una de las mejores cartas del juego. Es para un mazo muy específico, es cierto, pero al final quiero acabar con una colección... ¿Puedo quitar estos script sprites? Vale, ya nos llevamos verde en el mazo. Podemos acabar... Las script sprites a lo mejor para una monoverde Stumpy nos podrían valer para el futuro, ahora que lo pienso. Bueno, me voy a quedar... Vamos a hacernos una buena colección de cartas para que en el late game, cuando nos pasemos el juego, podamos montar cualquier mazo, ¿vale? Entonces, Lantax es muy bueno, las dobles no las vamos a quedar, las tierras de Urza también, lógicamente. Llanuras hay que tener unas pocas para poder montar un mazo blanco. Y ahora me estoy arrepintiendo... Me estoy arrepintiendo de haber vendido esas script sprites, porque para la monoverde Stumpy podrían valer perfectamente. Vale, ¿dónde estamos? Estamos aquí y queremos volver a... Ah, Pyrexian Forge es arriba a la derecha. Aquí es donde nos venden el hechizo ese que queremos. Así que vamos a ir para allá otra vez. Veamos ahora a Pyrexian Forge, he pasado por delante y no he entrado. Perfecto. Nos da cualquier instantáneo negro, ¿verdad? O cualquier instantáneo de cualquier color, pero vamos a empezar con el negro y podemos pillar... ¿Interrupción nos da? Sí, también nos daría un Dark Ritual. Pero ¿sabéis qué? Un Terror... Ya tenemos un Dark Ritual, un Terror nos va a venir de lujo. Es que el Terror cuesta dos amuletos. Vamos a meter ese Terror en nuestro mazo. ¡Wow! Perfecto. Y vamos a quitar este Remobile, que es mucho peor que el Terror. Vale, perfecto. De hecho lo vamos a vender. Lo vendemos porque esa carta no la vamos a querer jugar nunca. Vamos a ir hacia la izquierda de nuevo. A comprar ese hechizo que nos permite saltar a cualquier parte del mapa. ¡No! No se ha pillado. ¡Uf! Es un Ave del Paraíso. Vamos a intentar enfrentarnos al... Al Dragón. Y a ver si en esta partida... En esta partida nos estamos jugando este artefacto. Si no me equivoco, es más dos menos dos. Por tanto, es muy bueno. Porque puede dopar tus bichos, pero también puede matar a los del oponente. Y en la partida anterior lo lié. Claro, son cartas que no has jugado en tu vida. No te acuerdas de lo que hacen. Me lié y lo hice mal. Maté una criatura mía porque pensaba que era... Madre mía, sale fuerte. Ya nos ha ganado. ¿Qué carta nos estábamos jugando? Porque la hemos perdido. Vale, pensaba que estaba poniendo otro. ¿No se ha ganado ya? Jue lo que juegue. Vale, vamos a probar suerte. A lo mejor no ataca. A lo mejor decidió no atacar con las dos. Porque es... Muy poco inteligente. Sí, es más inteligente de lo que yo pensaba. Ahí decidió atacar con las dos. Nos mata. Hemos perdido una momia. ¿No? ¿Que hemos perdido? No, la momia no. ¿Que hemos perdido? Por favor, que no sea buena. Esto es una de las cosas malas del juego. Que hay enemigos que son muy poderosos al principio. Que llevan mazos muy... Bueno, muy buenos. Lobos de la tundra más mutación inestable. No es que sea una combinación muy buena. Sobre todo cuando empiezas a llevar cuatro terror y cosas así. Pero claro, al principio de la partida que tus anticripturas son ninguno. O pues las has liado. Un paralizar, fijaos. Con un paralizar le habríamos humillado. Mira, esta carta no me importa haberla perdido. Vamos al camino de nuevo. Venga, va. Paso. Vamos a pagar 40 de oro. Voy a intentar. Este nos da más encantamientos. No me importaría tener algún paralizar más. Pero hay que defender al warlock. Vale, si nos encontramos al warlock lo derrotamos. Pero lo que me preocupa, lo que más me importa ahora mismo, es llegar a esa aldea o a esa ciudad. Aquí ya estuvimos al principio, ¿verdad? Y es este barco hundido. Trae a una isla. Aquí hay un cementerio. En los cementerios, que es con los que hemos comenzado hoy el vídeo. A veces te dan cartas. Pero lo que nos han dado es una pista, ¿no? De este dungeon. Simplemente una pista. Este dungeon, en concreto, el que tiene el mox azul, la will of fortune, la candelabra of thornos. Las pérdidas de vida. La pérdida de vida se acarrea. Se lleva durante el resto del dungeon. O sea... Y hay un efecto de badminton permanente. Es más uno, más uno de las criaturas negras. A eso nos va a venir muy bien. Es solamente una pista. A veces en los pantanos te dan cosas útiles, a veces no. Vale, el molino. Bueno, es a donde queríamos ir. Perfecto. A ver si hay alguna carta buena. No hay cartas buenas, pero hay cartas. Hay muchas cartas. No queremos esta carta, gracias. Círculo de protección rojo. Bueno. ¿Veis? Aquí es muy caro. Aquí es donde tendríamos que haber vendido las cartas desde el principio. Donde más dinero nos van a pagar por ellas. Porque si os fijáis, la comida cuesta 25. Y ahora, cuando salgamos, nos ofrecen el hechizo este, ¿no? Ahí está. ¿Quieres pagarlo por 400? ¡Hombre, por supuesto! Ya tenemos el mejor hechizo del juego. ¿Cómo sea un arcángel? Pagar 100 de oro. Irá de Dios. Nos jugamos a este bicho malo. ¿Vamos a por ello? Vamos a intentar ganarle. Elegimos salir, nos jugamos una criatura mala. Y podemos ganar una irá de Dios. Que para el mazo de control estaría genial. Maná, ritual, maná, ritual, frozen shade. No es la mejor jugada. Me voy a guardar el ritual para ver si conseguimos meter la abominación lo antes posible. La pesadilla no es muy buena al principio porque depende del número de pantanos que controles. Así que pasamos. El ritual nos lo guardamos para jugar el vampiro de Senjir. Necesitamos robar tierra. ¡Guau! Manabault. Da 3 de maná. Incoloros, pero da 3 de maná. Eso al principio... Esto es una locura, ¿vale? Luego que hay para... No se endereza. Hay que pagar 4 para enderezarla. Pero da 3 de maná. Es como un black lotus. Incoloro. Nos hemos quedado un poquito atascados de tierras. Ya sabía que llevábamos pocas. Vale, por cierto, que no lo he dicho. Manabault, ¿vale? Manabault, texto extendido. Para que lo veáis bien. No podemos porque está pagando 3 de maná. Ángel de Serra, estamos muertos. Vamos a perder la criatura. Tenemos 10 vidas. Le hace un daño, ¿vale? No se endereza. Hay que pagar 4 para enderezarle a Manabault. Y si no lo haces... O sea, si está girado al principio del turno, te hace un daño. La factoría de Mirra es una tierra que se convierte en un 2-2 pagando un maná incoloro. Y girando otra igual, gana más uno más uno. Así que, bueno, hemos perdido. Sí, sí, estoy seguro. No es una decisión, es un hecho. ¿Dónde estábamos yendo? Ah, sí, tenemos que derrotar al warlock. No sé cuál es el warlock. ¿Será eso el caballo? Puede ser. Vamos a entrar aquí, nos dan una llanurita. A ver, el warlock, ¿será este señor? Undead Knight. No, no es él. Así que pasamos de él. Vamos a ver si encontramos el warlock. Warlock es hechicero. El de negro era un caballero, lógicamente. Aquí ya hemos estado antes. Vamos a ver si el cementerio nos da algo. ¡Guau! Notición, un terror. ¡Guau! La partida de terror, habríamos tenido alguna opción con un terror en el mazo. Notición, terror en nuestro mazo. Y vamos a quitar... Tenemos tres amuletos de croque en el mazo. Eso sí, tenemos 39 cartas. Los voy a vender. Es que, es que aunque nos quedemos con menos cartas, es que son malísimos. Nos están fastidiando bastante. Y... No sé si me trae alguna tierra más. Es que ya hemos... Bueno, ahora que tenemos 36 cartas, lo que hace el juego es que cuando juegas, te rellena con tierras las cuatro que faltan. Tierras aleatorias. Vamos a quedarnos así. Sé que es una... ¡Eh! Por cierto, otra habilidad. Vale, si tienes esto, vas más rápido cuando atraviesas las montañas. No está mal. No es un buen hechizo tampoco. Pero hace que camines más rápido a través de las montañas. Hay que ir al sur a el Oren Sanctum. El Oren Sanctum no lo vemos. Está por aquí, por el sur, en algún sitio perdido. Bueno, nuestra misión ahora mismo es derrotar al Warlock. Nos quedan dos días, por cierto. Mira, esto también es un sitio que te da cartas aleatorias. No es una buena carta, pero bueno. Es una carta, es gratis, ¿sabes? O sea, que la puedes vender. Esto no es un Warlock, eso es un elfo, seguro. A ver si aquí nos venden algo. ¿Algo útil? Nada útil. Sobre todo, a ver, como nuestro mazo es mono negro, estamos buscando sobre todo cartas negras, obviamente, ¿no? Vamos a ir visitando aldeas. De momento. ¡Factoría de mirra, por favor! ¡Qué buena! La vamos a meter en el mazo ahora mismo. De las mejores cartas. Una tierra que puede pegar, ¿no? Para vender cartas nos vamos a esperar siempre a una aldea grande. De las que por lo menos, por lo menos, cueste 20 la comida. Eso sí es el Warlock. Vamos a entrar primero en la torre. Soldado yotiano no es malo del todo. El shapeshifter. Bueno, esto es carísimo y seguro que no es bueno. Ni me vamos a tenerlo. Por si son 4 o 6 es que no vamos a llegar a... Mira, Swamp. Si necesitamos un Swamp. Soldado yotiano. Vale, vamos a pillarlo porque al menos de relleno sirve. Y podemos cambiar un amuleto negro por cualquier hechizo instantáneo, ¿no? A ver, esto cuesta 2 amuletos negros. No me interesa. No me interesa porque prefiero gastarme un manane... O sea, un amuleto en un Dar Ritual que 2 en un Terror. Es mucho mejor el Dar Ritual que el Terror. Los Terrors ya los conseguiremos de alguna u otra manera, ¿no? Vale, vamos a ello. Dar Ritual dentro del mazo. Soldado yotiano dentro del mazo. Pantano dentro del mazo. Y tenemos un mazo de 40 cartas que ya no me disgusta tanto. Vale, esto ya está bastante mejor. Y creo que justo en la puerta tenemos al Warlock. Vale, esta es la pista... Esta es otra pista. Distinta. Ah, ¿hay límite de hechizos que puedes jugar en el mazo? Esto yo creo que antes no era así. El límite de hechizos duplicados en el mazo se incrementa en 1. En el juego original de Sandrar no había límite. Podéis llevar cualquier número de copias. A lo mejor en esta versión, como es la versión por la comunidad, han retocado algo y está limitado a 4 como en la actualidad. Puede ser. Porque hay un hechizo que te incrementa en 1. Por cierto, el tema de los hechizos... Mirad, ahí está el Warlock. Efectivamente, hombre, por supuesto. Vamos a enfrentarnos a él. Y le vamos a ganar. Fijaos que nos estamos jugando una carta que no es muy buena, así que no importa mucho. La suya tampoco es buena, pero no pasa nada. ¿Por qué tenemos dos bosques en el mazo si nuestro mazo es de 40 cartas y no lleva bosques? Me extrañan mucho estos bosques. Ahora vamos a mirar otra vez el mazo. Bueno, no pasa nada porque con dos pantanos podemos jugar todo lo que tenemos en el mazo. Vamos a empezar con el soldado yoteano, que es igual que el muro de huesos. A ver, porque no sé... Ahí está. Es igual que el muro de huesos, pero además pega. Bueno, es cierto que no se regenera. A ver, el oponente ha salido de tres pantanos y no ha jugado nada todavía. Venga, ya no me lo puedo creer. Un espectro hipnótico. Vamos a atacar, a ver si no bloquease. Se bloquea, sí. Espectro hipnótico de tercer turno. Que no nos quite el vampiro de Sengir, por favor. Nos quita lateralmente una carta de la mano cuando hace daño. Nos ha quitado la abominación. Bueno, pero tenemos el vampiro de Sengir que le puede bloquear. Y es posible... Es posible... No voy ni a atacar. Bueno, vamos a atacar por si no bloquease. Si es que... Como no es muy inteligente, a veces ni bloquea, ¿no? Es posible que no tenga removal para este vampiro de Sengir. Si tiene removal, la hemos perdido. Vale, no ha tenido removal, perfecto. Le vamos a atacar porque nos vamos a vaciar la mano este turno. Le vamos a atacar con el vampiro de Sengir. Esto sí, no son bloqueados, ganan más dos más. Pero cuidado con eso. Vale, bien, 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 bien. Vamos a meterle una fuerza de estas. Yo creo que al soldado de Yoteno no, porque nos hace doble block. Nos lo mata igualmente. Yo creo que al vampiro de Sengir puede estar bien. Vamos a meterse al vampiro de Sengir porque nos queremos vaciar la mano. Atacamos con el vampiro de Sengir. Si es bloqueado, nos vaciamos la mano y ya está. Si el vampiro de Sengir es bloqueado por una criatura y esa criatura muere, obtiene un contador más uno más uno. Vale, nos quitará una carta de la mano, pero como no tenemos, pues no pasa nada. Venga, salvo sorpresa, vamos a ver en esta partida. Al warlock. Otro vampiro, otro hipnótico. Vamos a atacar. Uf, es que si atacamos con todo... Esto es peligroso, nos quedan solamente seis vidas. Pero tenemos que atacar con todo. Vale, hace el doble block que estaba comentando. Perdemos al soldado Yotiano. Le entran dos, pierde este... Vale, no perdemos. Creo, porque tenemos la factoría de Mirra, con la cual podemos bloquear a uno de estos dos bichos. No me ha dejado activar. Creo que no han usado la opción de activar la factoría de Mirra. Vale, ya he activado. Sí, me no se ha dejado activar, vale. Es que estaba temiéndome que por lo que se hubiese pasado la prioridad antes de los bloqueos, lo que se ha quedado es el juego pillado. Vale, esto es. He activado la factoría de Mirra, ¿verdad? No tendría que haber atacado con el soldado Yotiano. Ahí me he equivocado yo. Vale, daba igual. Daba igual que hubiese activado la factoría de Mirra porque tenía un más X más 0. Le ha dado a más 8... Más 6 menos... Más 6 más 0, perdón, al espérito. No tiene que haber perdido por eso. Aunque hubiésemos... No atacado con el soldado Yotiano, habríamos perdido. Por cierto, ¿dónde tenemos que ir? Ah, sí, hemos perdido contra el Warlock. Así que da igual. Vamos a entrar en este cementerio, a ver qué hay. Un pantano, genial. Vale, mira, vamos a entrar aquí. Esta creo que es la torre... Eh, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido muy rápido y no me ha pinchado. Nos obligan a enfrentarnos a esta encantadora. Vale, lo siento. Pues nada, he pinchado muy rápido y creo que era que algún mago está atacando a alguna ciudad. Hay 5 magos malos. Uno por cada color. Y nos jugamos un soldado Yotiano contra su Cocatriz. Vale. Había un juego de Magic que... Tipo Magic Online, Magic Arena que se llamaba Cocatriz, pero era ilegal. O sea, no tenía los derechos, quiero decir, era pirata. Es para jugar gratis, sigue existiendo, lo podéis buscar. Buscad Cocatrice en Google. Buscad Cocatrice y no sé exacto... Bueno, os informáis, ¿vale? Porque seguro que no es fácil. Vale, este es más 2 más 2, pero tiene que descartar una carta al azar para dar más 2 más 2 en la criatura y pagar 3. No es muy bueno, ¿no? No me voy a arriesgar a meterle la fuerza a la momia. Porque si tiene un Removall podríamos pagarlo caro. Así que voy simplemente a jugar una criatura. Y a atacar con la momia sin más. Y en función de lo que él juegue... Vale, no juega nada. Atacamos con las 2. A lo mejor ganamos esta partida sin hacer nada y eso que vino él a matarnos, ¿eh? Tenemos la Catapulta, que es muy buena. Por 4 es un 2-3, es cierto que las estadísticas no es que sean una locura. Pero hace un daño a la Tori, o sea, hace un daño a cualquier objetivo, girándola. Vale, hemos ganado, perfecto. Vale, nos da una pista de lo que ocurre en este dungeon. Mox a blanco, Mox negro, Berserk... ¡Uuuh! Este dungeon sí que es bueno. El Berserk es buenísimo para la monover de Stonepeed. El Berserk lo que hace es duplicar el daño de una criatura, básicamente. Vale, resumiendo. Y los Moxes son siempre lo mejor. La pérdida de vida siempre se acarrea. Esto es lo chungo. Estos lugares son muy complicados. Porque toda la vida que pierdas se acumula. Y si empiezas con 10 vidas y te quitan 3 en una partida, la siguiente partida tienes 7. Y los daños son largos, hay muchos enemigos, ¿no? Y además hay un efecto de Marsh Viper permanente. No sé qué es la Marsh Viper. Así que... Jarum Town. Genial, nos han dado esa carta. Y llegamos aquí. Es el Castillo Verde. Puedes entrar. Y hay un efecto permanente de Ave del Paraíso. Creo que significa que el oponente empieza directamente siempre con Ave del Paraíso. Lo cual es una ventaja bestial. Esto es una dungeon, una mazmorra. Es una de las zonas complicadas. Y no llevamos un mazo adecuado. Pero las recompensas son muy grandes. La verdad es que son bastante grandes. Así que vamos a concluir el vídeo. Vamos a concluir el vídeo aquí, en este momento. Y nos quedamos con la atención de qué ocurre en esta dungeon. Sabemos que otra aldea está siendo atacada en algún sitio. Tenemos que ir a salvarla antes de que la capture el mago. Si capturan 5, pierdes la partida. 5 aldeas. Así que tenemos que ir para allá lo antes posible. Pero bueno. Un dungeon del mago verde. Si lo derrotas, el mago verde queda eliminado para siempre del juego. Y ya deja de atacar aldeas. Son malos los magos. Uno de cada color. Entonces los quieres matar, básicamente. Entonces tenemos la opción de matar al mago verde. Va a ser imposible con el mazo que tenemos. Pero vamos a intentarlo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Súper el mazo! ¡Súper el mazo! Gracias.